que van en contra de esta cuestión. Por caso, se hablaba de... Y juega Quilmes con Arsenal. Arsenal el equipo. Le va a ganar Arsenal, olvídate. Le va a dar una mano independiente. Bueno, vamos a ver lo que pasó. Vamos a quedarnos con el detalle de un Quilmes que otra vez, de la mano de Omar de Felipe, vuelve a demostrar lo bien que le va al ex entrenador de Olimpo de Belanca en sus segundas partes. Siempre la rompe, suma muchísimo puntos y Quilmes está más cerca de los de arriba que de los de abajo. Juan Pablo Marrón estuvo allí para contarnos todo en Zarrati. ¿Quilmes es clásico? Una falta de respeto. No, o sea, es... Viven todo el año pensando en este partido. Para nosotros no existen. O sea, aparte son hincha de Arsenal hace cinco años. Antes eran hincha o de Independiente, o de Racing o de la PlayStation. No es un clásico por historia, no es un clásico por cantidad de gente, no es un clásico tampoco por barrio. Nuestro clásico está en otra división, lamentablemente, que es argentino de Quilmes. A nosotros a irse el porvenir a ya caer mal lejos, no nos está quedando otro clásico. Así que acá los agarramos más de esto. Que sigan diciendo eso y nosotros haremos lo que siempre hacemos. Negárselos, negárselos. Porque no tienen, ellos no pueden contra nosotros. Ya son hijos nuestros. Hay una pelea eterna que no existe. ¿Y hay quien te llama? Hola. De mi casa me llaman. ¿Quién es ella? Susana. ¿Susy? Eh, bueno, estoy haciendo una nota para ese polvo. Bueno, ahí salgo entonces. Bueno, ahí lo veo acá. Se me perdió el perro. Fue a buscar un gato de Quilmes. Moax. Son todos los saludos para Juan Manuel Cobo. El único que recibe besos y que debe volver a Arsenal. Su club en junio. Y Arsenal arrancaba con todo. Pase de Carbonero. Sesión de Nervo. Mariano González. Casi pone el partido uno por cero. El viaducto avisaba y encontraba la ventaja. Centro de Aguirre. La baja. Lisandro López viene hacia atrás. Ortiz la para. La pincha. Le pega. Golazo de Arsenal. Cuando Tripodi pensaba que se iba fuera. El viaducto se pone uno por cero para alegría del Marciano Ortiz. Con esa perla que rompe el cero de arranque en el partido. Iban seis minutos y pico. Y Arsenal silenciaba a los hinchas de Quilmes. Omar de Felipe entraba en desesperación. Vamos para adelante. Y el Ole la tocaban todos. En el conjunto local empezaba con Nervo. Venía para Carbonero. Este tocaba para Ortiz. Abría el juego para Carbonero. Devolvía para Ortiz. Y el Ole en la tribuna de Arsenal. Marcaba en ese entonces el ritmo del partido. El Isari es el primo de los militos. Gaby y Diego lo fueron a ver. Un aplauso para ellos. Y Alfaro que seguía dando muchísimas indicaciones en el banco de suplentes. Sufría porque ya no veía tanto dominio. Y de Felipe decía vengan. Vénganse de una vez por todas. Arsenal pide gol en esta. Envío de Carbonero. Cabecea a Lisandro López. Parece tanto pero estaba por un pasito adelantado. Y Cauteruccio entraba al primer puesto de las rústicas. Candidatazo. Pero envío de Goni. No puede braguir. Y gana Cauteruccio. Gira, le pega y sí. Gol de Quilmes. Para poner el partido uno por uno. El cervecero se encuentra con la ventaja. El hombre de los goles que valen muchísimo. Martín Cauteruccio. El hombre de los goles importantes. Buena definición. Ah, bueno. ¿Y la bancás? Sí, siempre. El festejo del uruguayo. El saludo. La alegría en el banco de los suplentes. Y empezaban las polémicas. ¿Hay falta de Braguieri sobre Menéndez? Sí, rodillas son la tibia. Mansilla lo incomoda a Campestrini en el saque. Este se saca y le pega. Pero el árbitro cobra la anterior. Si no, hubiese sido penal para Quilmes. Cuando va a sacar, lo sigo corriendo del lado. Me tira un manotazo, me pega en la cabeza. Y yo me tiré, ¿no? A ver si me cobraba penal. ¿Pero no fue? No sé. Me sacó amarilla a mí. Creo que fui el más perjudicado. Una vez más, toma la pelota a Campestrini. Se le mete Mansilla. Esto cobra Maglio. Y no el explícito manotazo del arquero sobre el volante. Él se me mete abajo. Yo lo quiero esquivar. Pero Mansilla mismo me dijo que conmigo no tenía nada que ver. Que él protestaba. Pero ¿por qué la amonestación? Nada más. Arranca el segundo tiempo. Y de Felipe ya mira la hora. Preocupado. Y este muchacho también. Miraba la hora. Que se termina el partido. De todo. Le escupieron. De todo. A este hombre que tenía los colores de Arsenal. Y él alcanza pelotas. Centro de Cauterucho. Atención. La peina Lema. Y miren quién aparece. Damián Leyes. Para dar vuelta a la historia. Y poner el 2 a 1. No para Quilmes. Sí. Es muy de paso a paso la historia. Sí. En la previa del córner. Él me pide para ir. Y yo le dije. No, no, no. Quedate acá. Voy yo. Hago el gol. Y vuelvo. Le dije. ¿Vos le creíste cuando lo dijo? No. Nos reímos todos. ¿Sabés cuántas veces dije. Hoy hago un gol. Y ni cabeceo la pelota. Pero es increíble. Lo que Leyes anunció. Lo cumplió. Marcó un gol después de casi 3 años cuando jugaba en Tigre. Y de paso se vengó de Independiente. Que lo dejó libre en las divisiones inferiores. Toda la alegría del Banco Cervecero. Se dio justo. Salimos a festejar todo. Y cuando volví lo miré. Me miró. Nos reímos. Antes de abrazar nos reímos. Y nos pegamos un abrazo impresionante. Y me dice. Y lo hiciste, hijo de puta. Lo hiciste. ¡Pum! Trompadón de Aguirre Alema. La impotencia de Arsenal por el resultado adverso. Expulsado Aguirre en el conjunto local. Y todo esto venía de una polémica. Después de la trompada de Nicolás Aguirre Alema. Porque pedían falta de mandarino sobre Furch. Que no existió. No hubo penal para Arsenal. Y después la terrible infracción de Aguirre sobre Alema. Que también es víctima aquí de un codazo de Benedetto. Que lo noquea en el tumulto. Como huelan estas llaves. Desde la tribuna de Quilmes. Y Garnier las va a alcanzar. A ver ahí. Ay no. No las puede agarrar. Dámela que tengo que entrar a casa. A ver ahí van. A ver. Oso. A ver. A ver. A ver ahí. Que vos hayas agarrado unas llaves. En un momento. Vi una llave ahí. Dije que alguien le va a entrar a su casa. Así que la devolví. Alguien le va a pedir. Así que. El vago es mía, mía. Me gritaba y se la pasé. No. Pero una cosa impresionante. Alguien te gritó. Mía, mía. Es mía. Sí. Dámela por abajo, por abajo. Encima la tiraba y no la agarraba. A ver. Si esta la ha vencido. Sí. Adentro. Le metió la llave Garnier. Ojalá que sea de él. Va a que tirar una llave. Que es la de tu casa encima. Ya veo que sea de otro. Ojalá que no. Arsenal con dos hombres menos. Todavía estaba a tiro. Viene para Furch. Gira. Está el empate Furch. Impresionante. Tripodi salvando las papas de Quilmes. ¿El momento que más sufriste en el campeonato fue? Sí, la verdad que sí. Ganó Quilmes 2 a 1 y prácticamente aseguró su permanencia en la A. Y nosotros jugamos con la letrita de moda. La A para Quilmes. El show de la A. Equipos de fútbol que empiecen con A. Arsenal. Arsenal. Arsenal, Almirante Brom. Almagro. Quilmes, Atlético Club. Atlético Club Quilmes, al revés. Aldo Sivi. Bien, 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 Nancy. Se me ocurre el Vais. Apellidos de cualquier época. Con A. Ya. Acevedo. Gabriel Ortega, decime. Almada. Acevedo y Acevedo. Almeida. Sí, Acevedo, Ayala. Alangonó. Aysen. Me agarraste frío. Pasa que hoy me golpearon mucho en la cabeza. De fiesta los muchachos de Quilmes triunfazo en cancha de Arsenal. Notable lo que logró Omar de Felipe en este segundo segmento del torneo. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Tiene una notable eficacia. En la segunda parte de los torneos que suele dirigir. Rolamos con él también cuando estuvo con nosotros en Ay Equipo hace poquitos días.